Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, a todas. Es un gusto volvernos a encontrar vía Zoom en el programa Sin Prejuicio. Como saben, estamos en la segunda temporada desde la función pública para conocer un poco más a docentes que hayan tenido un paso por la función pública, pero para conocer, digamos, todo su paso en el mundo del derecho. Y tenemos la suerte hoy día, en este segundo episodio, de contar con Marcela Huaita, profesora de nuestra facultad, para que nos cuente un poco su vivencia en el derecho. Y bueno, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola con todas y todos quienes están viendo este programa. Bueno, gracias Marcela por estar con nosotros. Y un poco la primera pregunta es la decisión de cómo empezó tu vida en el derecho, digamos, ¿no? ¿Cómo fue tu decisión de estudiar la carrera? Bueno, cuando yo estaba en el colegio y tenía mucha aspiración por el tema de la justicia, ¿no? Pero al mismo tiempo era sumamente tímida y entonces veía esos programas de televisión donde los abogados tenían una performance así como muy protagónica y yo decía, bueno, para mí no es eso, ¿no? Pero por otro lado tenía una vocecita que decía, bueno, el tema de la justicia es importante. Entonces yo entró a la Universidad Católica por consejo de mi papá, que además, bueno, era abogado, diciéndome, mira, te vas a tener dos años en letras y ahí decides. Entonces, tengo esa oportunidad que para mí fue una oportunidad excelente y entonces me debatía entre si era la contabilidad, en donde no tenía que interactuar con muchas personas según mi perspectiva, o ir a derecho. Y finalmente no veía cómo desde la contabilidad podía aportar a la justicia. Entonces me decidí por derecho y, bueno, nunca me arrepentí. Me encantó derecho totalmente y me encantan todas las ramas del derecho. Entonces fue una decisión apropiada, pero creo que el leitmotiv que hace que yo termine en esta carrera es esta búsqueda por la justicia. Que, bueno, que luego comprendí que hay muchísimas maneras de aportar a la justicia y no solamente desde el ámbito jurídico, pero que sí, el ámbito jurídico absolutamente es clave y además porque nos permite comprender el Estado y la democracia, que son dos elementos indispensables para ese compromiso por la justicia. Bacán, ¿no? Bueno, estudios generales pues representa siempre un momento especial, ¿no? Por diversas razones. Y una de ellas, claro, es que permite, pues, no dos años de ver un poco, pensar un poco. A veces uno sale del colegio y los estudios generales ayudan a eso, ¿no? Quería preguntarte ahora, Marcela, cuando entraste a la facultad, ¿qué recuerdas de tu ingreso a la facultad? Porque, claro, muchas personas dicen, tengo una aspiración de justicia y entran a la facultad y no necesariamente eso se ve materializado rápidamente. No sé, bueno, ¿cómo fue tu experiencia en los cursos? ¿Qué cursos te atrajeron más? Bueno, de mi experiencia de derecho, cuando yo paso de derecho, me desconecto de mis amigas de letras, porque casi ninguna va a derecho y entonces tengo que reconectar. Y esto hace que tenga, digamos, un nuevo círculo de personas amigas y con quienes me vinculo son con personas que, digamos, son, digamos, tienen algo en mis características. Sin embargo, una de las clases que yo recuerdo con mayor gusto son las clases de marcial de derecho constitucional, porque era una persona que nos ponía un derecho no rígido y que también tenía una forma de aproximarse, digamos, veíamos la constitución, pero de una manera muy amena, de una manera muy cercana y con métodos, además, muy ágiles, nada memorísticos, nos decía que encontremos, digamos, los artículos de la constitución, pero con la constitución en la mano, no teníamos que guardarla. Entonces, las clases de marcial fueron, para mí, un recuerdo siempre muy bueno de cómo enseñar derecho. Pero claro, luego también me di cuenta que uno de los valores más importantes en el derecho no era la justicia que yo buscaba, sino era la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene, pues, un componente importante, pero que no necesariamente va a coincidir con esta aspiración de justicia y este tema que siempre me ha motivado. Y entonces yo he seguido muchos cursos, pero al mismo tiempo esto hace que en un momento, a mitad de la carrera, yo me acerque a una actividad de proyección social que era el taller de derecho, que es lo que precede un poco luego a la propuesta de PROSODE y ahora, digamos, toda una línea de responsabilidad social, pero que en ese momento nosotros, un grupo de estudiantes, básicamente, continuaba una vocación que algunos años antes ya habían iniciado con consultorios jurídicos gratuitos. Entonces, participo en estas iniciativas, siempre con una consejería de profesores, pero era iniciativas básicamente de estudiantes. Y ahí me comienzo a encontrar con algunas cuestiones que luego ya voy a reflexionar a lo largo de mi carrera, como hacíamos duplas de estudiantes, ¿no? Yo iba con un compañero de mi clase y yo era la señorita y era el doctor, ¿no? Entonces, cuando íbamos a atender, me decían, señorita, ¿me puede atender el doctor? Y entonces le decía, pero estamos los dos, ¿no? Pero entonces la aproximación con las personas, ya desde ese momento, sin que yo tuviese todavía una mentalidad como crítica, como la que después se puede desarrollar, ya nos iba diciendo que en la visión de las personas que atendíamos en estos consultorios jurídicos, mi compañero, que claro, estaba vestido eterno, era el doctor. Claro. Y esa, qué interesante, ¿no? Ahora, son experiencias que, claro, tú decías, ya que luego ha sido desarrollando, ¿no?, una perspectiva crítica, ¿no? Pero son vivencias que a veces uno puede tenerlas y no tener una actitud crítica, ¿no?, sino darlo un poco como casi que por hecho, ¿no? Algunas de estas cosas están instaladas, ¿no? ¿Cómo fue en ese contexto, digamos, desarrollándose tu mirada crítica a ese tipo de vivencias, y ese tipo de prácticas típicas de la sociedad y del derecho quizá más, ¿no?, con todo esto de... Claro. Mi mirada crítica se va desarrollando poco a poco. Yo te comentaba que cuando paso a derecho tengo que hacer nuevas amistades porque ningún de mi grupo de referencia a letras va a derecho. Y una de estas amistades que, por una coincidencia feliz, diría yo, hago es con una participante, con una alumna que ya venía de sociología y que era un poco mayor que nosotros y que es Gladys Acosta, que en ese momento está como representante, bueno, no como representante, sino como experta peruana en el Comité CEDO, que ella ya trabajaba muchos años en el Centro Flora Tristán y siempre tenía, pues, preguntas críticas, miradas críticas a la enseñanza del derecho. Nosotros aprendíamos todo y repetíamos mucho, pero ella tenía una actitud diferente y, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo durante nuestra época estudiante es que ella promovió un debate sobre el aborto en el ámbito, cuando llevábamos las clases de derecho penal, tema que fue muy interesante porque justamente permitía una mirada desde otra perspectiva que no era la que abordábamos en el ámbito jurídico estrictamente. Entonces, esa amistad junto con otras hace que, yo te he comentado, mi papá era abogado, él era un abogado civil comercial, tenía su oficina, su estudio y en donde yo tenía un espacio reservado para ir a practicar y eventualmente asumir la responsabilidad. Entonces, yo decido que antes de llegar a mi espacio, digamos, ya natural y reservado, tenía, pues, que aprender de otros sitios, aprender de otros espacios, aprender. Y hago prácticas en un momento en el Poder Judicial y luego, justamente, a través de esta compañera y amiga, me dice que hay la oportunidad que están abriendo prácticas en el servicio legal del centro donde ella trabajaba. Y entonces, yo digo, bueno, es una oportunidad. Yo no conozco mucho el centro Flora Tristán en ese momento. Ingreso como practicante allí y creo que eso también marca mucho luego el compromiso que yo asumo porque en ese servicio legal de Flora Tristán, básicamente, se atienden a mujeres víctimas de violencia. Yo era practicante, he sido practicante de abogadas a las que yo le reconozco muchísimo. Mi aprendizaje, Julia Tamayo, Silvia Loli. Y ellas tenían un compromiso único con las mujeres y yo estaba muy impresionada por muchos casos que venían y que eran muy fuertes y que yo, siendo una joven que no tenía mayor experiencia de vida, que tenía una familia que, digamos, que bastante me había protegido, no tenía idea de lo que pasaba en la realidad. Y entonces esos casos fueron muy fuertes. Pero por otro lado, y estoy hablando de la década de los 80, fines de los 80, yo tenía un cajoncito que decía hazle juicio de alimentos, otro que decía hazle juicio de divorcio, otro que decía hazle juicio por violación, otro que decía hazle juicio, pero ninguno de estos juicios ayudaba o solucionaba el problema que teníamos enfrente. Y esto me hace a mí, ya terminando la carrera y habiendo hecho la maestría de Derecho Civil, me hace regresar a estudiar, pero desde la perspectiva ya de las ciencias sociales, ¿no? Porque no logro satisfacer, digo, ¿por qué el derecho no tiene soluciones? Porque en ese momento no había ni siquiera una ley de violencia familiar. Y uno, no logro entender y dos, quiero aportar con algo que el derecho en sí no me daba, ¿no? Claro. Y entonces, ¿seguiste estudios en ciencias sociales? ¿Tu camino te llevó a otras disciplinas, digamos, para complementar un poco? Sí, efectivamente. Yo hago estudios en el diploma de género que está en ciencias sociales y que es impresionante porque así como para mí Letra fue tan interesante porque tienes oportunidades de ver economía, sociología, psicología, contabilidad, historia y todo. De igual manera, el diploma de género que yo sigo en ciencias sociales me reconecta con discusiones que había dejado en letras, ¿no? Me reconecta con discusiones de antropología, con discusiones de sociología, con discusiones de psicología, pero ya ahora con una perspectiva diferente que es la pregunta sobre por qué estas diferencias afectan a las mujeres y los hombres y con un elemento, yo ya era abogada, ya tenía, digamos, el título, ya tenía algo de experiencia y entonces lo que la intención o el por qué yo estudio es porque quiero aportar o brindar soluciones o encontrar alternativas. Primero comprender y luego ayudar a solucionar estos casos que, como te decía, están muy relacionados con el ámbito familiar y en muchos casos con presencia de violencia. Entonces, es este estudio que a mí me permite regresar al derecho ya de una manera crítica, ¿no? Entonces, hago un ejercicio al final del diploma sobre, por ejemplo, qué problemáticas son importantes para ver en lo jurídico. Por ejemplo, la problemática del trabajo productivo y reproductivo con el derecho laboral, el tema de participación política con el derecho constitucional, la problemática de violencia contra la mujer y violencia sexual, especialmente con el tema penal, las responsabilidades familiares y el derecho de familia. Entonces, encuentro nudos que, digamos, se abordan desde otra perspectiva, pero que van a tener un reflejo en el derecho, pero también prescripciones, normas y soluciones que iluminan algunos derechos y no otros. Y me preguntaba, ya con esos estudios, con tu experiencia en Flora Tristán, cómo toda esa, digamos, apertura, esta mirada crítica, ¿no?, del derecho, fue tomada del lado del derecho, digamos, en la facultad, ¿no?, cómo se tomaba un poco tu mirada, ¿no?, porque me imagino que la facultad tenía, o bueno, los cursos, el modo de ver, el derecho era justamente un modo de ver que no prestaba atención a estos nudos, ¿no? Entonces, podía tener de repente, me imagino, algún tipo de resistencia a esto. Bueno, ese recorrido era un poco solitario, pero también ya había un grupo de, digamos, abogadas especialmente, porque el grupo de los ochentas especialmente de mujeres abogadas, crítico, al derecho, ya se habían organizado, digamos, algunos debates, y este ejercicio que yo te comento que hago al término del diploma de género, justamente se lo muestro a esta gran amiga mía, a Gladys, y Gladys me dice, porque además yo lo hago como una propuesta con, digamos, con algunas lecturas, ¿no?, y Gladys me dice, pero Marcela, tú lo que tienes acá en realidad es una propuesta de un curso, ¿por qué no lo propones, ¿no?, formalmente? Y entonces, da la coincidencia que en derecho se estaba discutiendo el plan de estudios. Entonces, yo lo termino de armar y voy con esta propuesta a donde el doctor Solesi, en ese momento era el jefe de departamento, y le alcanzo la propuesta como un aporte para la discusión del plan de estudios. Esto hace que el doctor Solesi, que también tengo un lindo recuerdo de él, me dice que gracias, que bienvenido, todos los aportes, y ahí encuentro que no era yo la única que estaba haciendo propuestas de este tipo, porque también otra profesora de derecho, Beatriz Bosa, que había estado haciendo estudios en el extranjero, había venido con una propuesta también de unos materiales para ingresar esta perspectiva. Entonces, cuando termina la revisión del plan de estudio, se incorpora efectivamente un seminario, que es el seminario Mujer y Derecho, que luego se convierte en el seminario Género y Derecho. Y entonces, yo en ese momento siento que, bueno, he cumplido, he aportado, me siento contenta, y de repente un día, creo que al comienzo del año, recibo una llamada, y es el doctor Solesi, me dice, a ver, ¿se ha aprobado el curso? Sí, doctor, muchas gracias. Y me dice, bueno, ahora vienes a dictarlo. Y yo me quedo así como congelada, y le digo, pero doctora, hay otras abogadas más preparadas, ¿no? Me dijo, tú me lo propusiste y tú lo dictas. Y entonces, está bien, asumí el reto, y claro, como a todos seguramente nos ha pasado, el primer semestre yo me aprendí todo el curso, y más. Y fue ahí mi inicio como docente, ¿no? Esto ha sido el año 93, que inicio como docente en la facultad, con ese seminario que se introduce a partir del nuevo plan de estudio. Claro. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia de dictado? ¿Cuántos alumnos sabían? Porque empezar a dictar, pues, es difícil, ¿no? Para cada quien, este, no es fácil dictar, ¿no? A veces el alumno tiene, los alumnos, las alumnas tienen la, a menos yo recuerdo cuando yo era alumno, la percepción de que el profesor o la profesora están en una posición más cómoda, digamos, porque saben, están, ¿no? Pero en realidad es bien, es complicado, ¿no? Bueno, la experiencia deberían decirle a mis alumnas, mis alumnos, que ahora muchos de ellos están en el sector público con responsabilidades importantes. Pero bueno, a ver, ¿cuál es mi recuerdo? Uno, que yo me lo aprendí todo, eso lo tengo clarísimo. Dos, que al comienzo, claro, la inseguridad como docente era grande. Bueno, yo, como te digo, he sido una persona muy, muy tímida y entonces iba a la clase con todos mis libros, ¿no? Encima el escritorio, ¿no? Para que me den seguridad, para decirles, yo no estoy diciendo acá esto, sino estoy resumiendo lo de estos libros, ¿no? Y después ya al siguiente semestre ya no llevaba los libros. Pero la primera clase, sí. Y el curso, sí tenía, digamos, no tenía un gran número de estudiantes, no era un curso masivo, tendría entre 15, 20 estudiantes. Y además, interesante porque el diploma de género donde yo lo había llevado, lo seleccionó como un curso electivo. Entonces, los semestres que yo he dictado, este curso tenía, digamos, siempre la matrícula de personas fuera del derecho. Y eso era sumamente interesante, porque uno, el lenguaje jurídico, había que, digamos, reinterpretarlo, explicarlo, y cuando lo explicas, lo entiendes mejor. Y por otro lado, las preguntas críticas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una dinámica que favorece la discusión interdisciplinaria, que ayuda a comprender las bondades y las limitaciones del derecho. Claro, y en ese tiempo me preguntaba tus prácticas en Flora Tristán, bueno, ya me imagino que habían concluido, seguiste ahí luego trabajando, digamos, si nos bajamos un poco al ámbito laboral, ¿en qué andabas en esas fechas? Claro, efectivamente, yo termino mi año de prácticas en Flora Tristán y comienzo a, bueno, hago los estudios de género, yo me he demorado un poquito en asumir la responsabilidad así profesional, profesional, y cuando ya termino, estamos hablando del año 92, yo termino el diploma de género, en el año 93, digamos, ya comienzo a trabajar llevando casos, juicios, digamos, yo he litigado en civil, en comercial, veo muchos casos de familia, comienzo a trabajar parcialmente con mi papá, digamos, y veo litigio, digamos, civil, básicamente, contratos, y pero también participo en una asociación que organizamos para seguir viendo el tema de familia. Entonces, esta organización me permite que yo continúe dando asesoría y teniendo contacto con la problemática, digamos, de las mujeres en general, y entonces yo ahí encuentro también oportunidades de hacer algo de investigación porque me mantengo conectada con tanto Flora Tristán como con el otro centro que es muy reconocido, Manuela Ramos, y en ese momento estamos hablando de que está cambiando la constitución, está cambiando el código penal, y a partir de eso hay una serie de discusiones, de investigaciones en las que yo participo, y entonces encuentro que la línea de investigación es bastante interesante, o sea, es la que te permite de repente reflexionar o interactuar con discusiones que se están dando a nivel de la región de América Latina, ¿no? Entonces, yo hago varias cosas en esos años porque la verdad es que mi papá, que es una influencia importante en mi carrera, me dice que explore, ¿no? Yo incluso trabajo en un momento en la municipalidad, trabajo en la municipalidad de Villa del Salvador viendo saneamiento físico, legal, de asentamientos humanos, porque como te digo, a mí me gusta el derecho, el derecho casi, no tengo una rama que no me guste el derecho, o sea, un poco extraño, pero me encanta, me puedo endulzar casi con todo aspecto de discusión jurídica, y mi papá me dice, es tu momento de explorar, ¿no? Mira, fíjate qué es lo que te gusta más, y también en este contexto yo tengo la oportunidad ya de ingresar en otro momento, te estoy haciendo una síntesis así como que muy apretada, a ser asesora de un despacho congresal cuando se debate la constitución en el 93. Entonces, ahí aprendo cuestiones del ámbito legislativo, digamos, la redacción de proyectos de ley, la asesoría en comisiones, en fin, aprendo esta parte, y luego al cabo de varios años, el año 96 que se crea en el Ministerio de la Mujer, también se abre una oportunidad en el Congreso, se abre la Comisión de la Mujer por primera vez en el Congreso, y entonces ahí surge una nueva oportunidad para mí porque en ese momento es una comisión que la preside la doctora Beatriz Merino, y la doctora Beatriz Merino pide a la gente que conoce alguna referencia de una abogada que pueda aportar en esta comisión, le dan mi referencia y yo el año 96 comienzo a trabajar ya, felizmente tenía la experiencia previa del Congreso, tenía conocimientos de la problemática de discusiones importantes sobre el tema de los derechos de las mujeres, y trabajo en la comisión, en la primera comisión de la mujer del Congreso, que es también una experiencia para mí bien interesante porque me da ahí como el gustito de qué significa estar del otro lado de la mesa y te explico por qué. Yo hasta ese momento era una abogada, litigaba, hacía investigación, enseñaba, además estamos en la década del 90 y esto no es chiste, en la década del 90 todos éramos multioficios porque no teníamos ningún tipo de seguridad laboral y entonces nuestras posibilidades laborales siempre han sido como que mixtas y esto no es solamente una experiencia personal, probablemente. Y entonces participo en estas organizaciones sociales y para nosotros llegar a un alcalde con una propuesta era sumamente difícil, llegar a una autoridad en general y nos mandaban al asesor, a la asesora, hablar con un congresista imposible, con las justas, con el asesor, con la asesora. Bueno, cuando estuvimos en la Comisión de la Mujer del Congreso, la doctora Merino tuvo la propuesta de hacer audiencias públicas para abrir el Congreso de autoridades. La doctora invitaba y que a quienes teníamos en primera fila autoridades, ahí no te mandaban a ningún asesor, te mandaban a la persona, a la autoridad. Y entonces la doctora nos daba la apertura y era exactamente yo con el mismo discurso diciendo exactamente lo mismo que decía desde la organización pero esta vez desde el Congreso. con el público al que queríamos llegar. Esto es parte de lo que te permite el sector público. Claro, y ahí ya se fue decantando tu vocación por la función pública, ¿no? Fuiste ya como diciendo por acá esto es donde hace sentido, donde puedo generar más cambios, ¿cómo cómo fue, cómo siguió el camino, digamos, en lo público o volviste de nuevo a lo privado? Efectivamente, yo no litigo desde el año 96. Bueno, no es mi función principal, no es que no haya llevado juicios, sí he llevado algunos juicios a lo largo de los años, pero, digamos, como función principal no ha sido ya el litigio porque efectivamente tú has visto claramente que mi apuesta fue por la transformación del ámbito jurídico y claramente esta transformación digamos, era, tenía mucho más impacto hacerlo desde el sector público, entonces, digamos, mi vocación que todavía me acompaña de transformación va desde dos lados, desde la enseñanza y la investigación y desde la acción, pero, claro, caso por caso es importante, pero, pero fíjate, yo quiero mencionar algo que siempre les digo a mis estudiantes, la transformación para mí es importante y por eso he trabajado en el sector público porque la oportunidad que te da el sector público no te lo da el sector privado, pero ojo, el darle la mano a una mujer en una situación, crítica, no has transformado el derecho, pero ese contacto y ese resultado individual en darle esa mano en ese momento crítico a su vida no tiene comparación, yo no lo he sentido en otro momento, he podido tener más éxito o menos éxito, pero ese resultado de energía vital en donde tú tampoco le estás solucionando la vida, pero le estás ayudando, un momento crítico es único, claro, no te va a transformar el derecho o no un caso concreto, algunos casos que son leading case pueden ser importantes, pero eso no pasa todos los días, entonces la apuesta por el sector público tiene que ver con esto, con poder hacer cambios pero en interacción con las autoridades porque los cambios siempre tienen que ser cambios legítimos, participativos, porque la norma y esto ya lo sabemos muchos, por sí mismo no te cambia las cosas, ayuda, pero puede estar ahí bien escrita y no pasa nada si no hay este cambio de mentalidad, entonces el trabajar con autoridades es sumamente importante y esto pues te da sí, efectivamente el sector público. Ahora, esto de transformar porque uno digamos busca transformar algo que es un status quo digamos, que está más o menos establecido, entonces pensar un poco en las dificultades de dedicarse a transformar algo así como como el derecho además que está tan impactado por fin, tantas cosas y que tiende pues muchas veces creo a resistir más bien el cambio y si ya hablamos aún más de temas de género, de violencia de género, de igualdad de género, eso puede pues avivar me imagino incluso más resistencia a repensar el derecho y a criticarlo tan profundamente, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco también qué dificultades y qué alegrías también tiene el camino de buscar transformar el derecho, ¿no? Claro, bueno, tiene, es una una sensación que, a ver si la logro transmitir, que a veces avanzas y a veces crees que has avanzado pero en realidad de pronto alguien te muestra que puede haber un retroceso en cualquier momento. La otra sensación es que cuando estás dentro ya del sector público, cuando uno ingresa o tiene una gran expectativa, conoce poco, piensa, bueno, ahora tengo la oportunidad de avanzar, pues, no sé, dos metros y de repente has avanzado diez centímetros pero te ha costado tanto que celebras y puedes perder la perspectiva porque tu intención era avanzar dos metros pero esos diez centímetros cuestan tanto, hay tanta resistencia que ya tus ganas de transformar se comienzan a dar con una realidad que es mucho más dura, ¿no? Entonces, cuando estoy en ese momento de decir, pucha, no logramos avanzar, entonces me ayuda mucho tener una mirada de perspectiva, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? Estamos, si vemos esto en treinta años, no teníamos ley, no teníamos servicios, no teníamos presupuesto, no teníamos nada y ahora tenemos ley, tenemos servicios, tenemos presupuesto y voluntad política. Entonces, sí hay cambios, cuestan un montón, no se logra esto en un año ni en dos pero, digamos, esto es un proceso sobre el cual hay que estar alerta y no bajar la guardia porque en cualquier momento así como hay propuestas, digamos, de transformación hacia un lado, también hay propuestas de transformación hacia el otro lado que hay que comprenderlas, hay que discutirlas porque yo creo que las personas no proponen algo por gusto o por hacer daño, sino porque están buscando soluciones desde una perspectiva y entonces hay que dialogar, hay que comprender, en todas las posiciones hay puntos válidos, de repente no podemos estar de acuerdo pero sí hay puntos valiosos sobre los cuales necesitamos reconocernos y saber también que una propuesta y ya estoy aquí porque en los últimos años he migrado entre el derecho y la política digamos, la política pública no como la política digamos partidaria que es legítima pero no es a donde yo he migrado pero sí desde la política pública el derecho ayuda muchísimo y pero lo cierto es que una propuesta tiene que ser legítima tiene que cumplirse tiene que aplicarse porque si hacemos la mejor propuesta del mundo pero nadie la entiende y nadie la aplica no sirve de repente hacemos una propuesta que no es la que nosotros quisiéramos pero es la que es apropiada en este momento y el camino se va haciendo al andar no podemos avanzar en procesos aunque querramos porque hay que hacer que esto sea participativo que la gente lo comprenda y lo apoye para que efectivamente se implemente claro que importante eso para que una propuesta una norma por ejemplo que sea aprobada claro para que sea realidad digamos importa mucho el proceso a través del cual ha sido aprobada y cómo se comunica y no solamente aprobar la norma y ya ¿no? este que importante también todo esto del diálogo ¿no? de poder entrar en una una conversación donde uno reconozca también la perspectiva del otro ¿no? este que puede ser de repente un poco difícil siento a veces para quienes estudian y ejercen la profesión la abogacía porque de repente también tenemos un poco nuestra idea de demandante y demandado ¿no? entonces el otro puede también podemos empezar a concebir a la otra persona ¿no? desde una perspectiva más de oposición digamos ¿no? claro claro ahora a nosotros como como abogados y abogadas algo que yo le reconozco digamos a mis clases de derecho es que siempre nos han pedido que argumentemos ¿no? esta argumentación es importante y esta argumentación tiene que tener una lógica tienes que ser consistente pero también tienes que estar mirando cuál es la contra argumentación para poder responderla y eso es un ejercicio que yo creo bueno porque si bien puede llevarnos a esta mirada de confrontación y de que esta es la verdad y esta no nosotros sabemos que la estamos construyendo porque estamos digamos haciendo un argumento pero también sabemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son los puntos fuertes del otro lado entonces este aprendizaje a mí me parece valioso y yo lo he rescatado mucho cuando me ha tocado pues discutir escuchar comprender y saber cuáles son los puntos valiosos porque no estamos frente a una situación digamos totalmente opuesta podemos incluso tener puntos de coincidencia claro y luego bueno en la función pública nos has contado un poco de tu paso por el legislativo quería también preguntarte un poco ahora por el paso por el ejecutivo donde también has tenido una participación importante y me imagino que también hay con experiencias y vivencias valiosas ya sí el paso por el ejecutivo a ver yo quiero ahí retomar un tema que quizás para quienes nos escuchen puede ser una lección aprendida yo no tenía ninguna expectativa en ningún momento de llegar al poder ejecutivo y ya les he dicho yo trabajé con la doctora Merino en el congreso algún tiempo y de repente yo recibo una llamada de ella y me dice Marcela mire hay esta oportunidad la actual ministra está buscando una persona que conozca me ha preguntado y yo le he dicho que claramente la persona que yo recomendaría es usted y entonces le digo doctora pero mire yo en este momento estoy trabajando a medio tiempo porque tengo a mi hijito que está chiquito y la doctora me dice a ver Marcela cuando yo le hago una propuesta a este tipo a un abogado me dice muchas gracias doctora a dónde tengo que ir y a dónde me tengo que presentar y usted no me va a venir a decir que mi hijito y no sé qué por lo menos vaya y escuche la propuesta y entonces yo está bien tiene razón con toda la razón doctora para que para que vean que uno no es que sea la la totalmente superada ¿no? no yo también estaba en ese momento efectivamente trabajando a medio tiempo dedicaba bastante a mi maternidad y bueno voy efectivamente hablo con la ministra y era una oportunidad interesante no sabíamos si eso iba a haber tres meses o un año y duró duró porque tuve también la suerte de una persona que tenía mucha vocación pública muchas ganas de aprender porque ella no era una experta en el tema y por otro lado yo tenía ya mucho acumulado y la oportunidad de discutir internamente esta vez sí en la política pública ¿no? entonces para mí fue un gran aprendizaje un compromiso absoluto yo debo reconocer que las personas con las que he trabajado en el ministerio la gran mayoría son personas super comprometidas de las cuales he aprendido desde digamos la lógica interna del sector hasta cómo trabajar con otros sectores y entonces por un lado siento que podía aportar con sus errores y sus aciertos como en todos los casos pero que yo podía aportar un poco desde la mirada grande desde digamos las posturas más importantes pero eso hay que complementarlo con cómo lo haces dentro del sector ¿no? qué procesos qué pasos cómo lo tienes que hacer con quién tienes que hablar porque es una cultura diferente y ha sido muy interesante para mí he tenido la oportunidad de estar en el viceministerio cosa que es un trabajo sobre todo hacia adentro del sector he tenido la oportunidad luego de trabajar como secretaria general de la PCM lo cual también fue la posibilidad de mirar todo todo el poder ejecutivo porque la presidencia de consejos ministros es quien concentra la mirada de todos los sectores entonces desde ahí ver esta necesidad porque en ese momento las políticas tienen que ser multisectoriales y ver cómo el tema de género es un tema que se debe incorporar en todos estos sectores y las oportunidades que ahí hay para mí también fue una cuestión muy gratificante y bueno luego regresar al sector ya con ese aprendizaje fue yo creo una oportunidad que agradezco muchísimo y que te deja comprometida de por vida porque también entiendes las limitaciones y las dificultades un tema que a veces con lo que desde nuestra formación de abogadas y abogados no tenemos que lidiar es con el presupuesto o sea tú quieres hacer algo pero lo puedes hacer cuánto presupuesto tienes y esto te va a marcar pues importantes decisiones sobre qué es lo que tú quieres hacer qué crees qué es lo óptimo y qué es lo que puedes hacer y entonces ahí comprendes mejor al Estado y las limitaciones que éste tiene para llegar efectivamente a toda la población en un país diverso como el Perú claro claro interesante ¿no? porque claro de nuevo de repente el tema este de la interdisciplinariedad ¿no? porque claro estos temas pues de presupuesto no 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 hacen parte de la currícula digamos de una facultad de Derecho ¿no? es interesante ¿no? pensar a partir de lo que conversamos un poco también en la enseñanza del Derecho para quienes para quienes quieren transformarlo ¿no? este ¿no? y la interdisciplinariedad ahí ¿no? y en ese en ese ese fue digamos el mismo camino en el que terminaste ya a cargo del del Ministerio de la mujer o bueno eso vino vino luego no o sea es en el mismo periodo en donde yo luego de estar en la PCM regreso al Ministerio de la Mujer ya al fin de ese periodo de gobierno y termino ya con esa responsabilidad digamos al fin del periodo de gobierno y ya regreso a mis actividades de investigación y docencia y digamos a lo largo de estos años yo siento que he estudiado he acumulado he producido y ahora como que me toca reflexionar mucho sobre estos años que también han sido de aprendizaje desde el sector público y de nuevo estoy escribiendo reflexionando desde esta otra perspectiva por eso te decía yo ando desde con una mirada siempre dual ¿no? desde el derecho pero también desde el lado de la política pública que me interesa mucho entonces yo ahora por ejemplo estoy enseñando en la facultad de derecho el curso de derecho de familia que es el que más he visto y sobre el cual he escrito y también enseño en la maestría de derechos humanos y en la maestría de género ya temas sobre políticas públicas género y derechos humanos que es como la combinación que yo trato de tener en mi aproximación hacia el sector público ¿no? claro claro pensaba también bueno esto de la de que comentabas de la transformación también pues en el ámbito educativo este puede uno concebir ese ámbito y el rol docente por ejemplo o el rol en gestión pedagógica como un rol que busca de algún modo también transformar ¿no? porque la la formación pues de quienes en el futuro ejercerán la profesión es algo también importante ¿no? definitivamente yo ingreso a la docencia justamente por esa inquietud ¿no? por llevar problemáticas que el derecho a veces no asume no resuelve o que digamos margina porque no tiene no tiene posibilidades de resolverla entonces cuando enseño tengo a ver te decía yo enseño en pregrado y en posgrado y es bien interesante porque en pregrado la mirada de estudiantes y esto no se los he he dicho pero la mirada de los estudiantes es diferente a la mirada de los estudiantes de posgrado ¿no? es una mirada que te interroga más en donde tú dialogas con ellos pero ellos están en un proceso de un primer aprendizaje que es bien interesante y en donde yo trato de plantearles digamos cuestiones sobre cómo está regulado pero también cuáles son algunas preguntas que todavía no responde nuestro derecho para dejarles ahí esa semillita y que vaya germinando a lo largo de los años ¿no? en cambio la mirada en posgrado es una mirada diferente ¿no? en posgrado es una mirada más de intercambio de repente tú complementas algo que ya las personas vienen discutiendo o vienen con cierta experiencia y que en algún momento quizás tú puedes estar del otro lado aprendiendo y la persona que esté escuchando ser una persona que más bien aporte digamos desde su experiencia y su perspectiva a la clase entonces es una dinámica diferente a mí me gustan ambas y espero que pueda continuar haciéndolo por muchos años porque realmente creo que es una vocación y sobre todo la importancia de que se está trabajando para profesionales que yo estoy convencida van a liderar los destinos de nuestro país en los próximos 15 20 años y entonces esa es un reto absoluto que me encanta tener la posibilidad de asumir me imagino que es muy gratificante también nos contabas que en el primer seminario que propusiste y dictaste había estudiantes que ahora ocupan cargos importantes me imagino que eso debe ser también muy gratificante ver cómo uno puede haber impactado en otra persona y creo que enseñar estar a cargo de la docencia tiene ese elemento como algo muy especial uno siembra semillitas algunas crecen como árboles grandes y fuertes y uno dice con algo habré contribuido entonces sí es muy gratificante claro claro qué bueno bueno Marcela nos vamos acercando ya al final de la entrevista principalmente por una restricción de tiempo como me decías en un momento muchas de las cosas que nos has contado son así síntesis de una vida en el derecho y bueno la pregunta que hacemos al final es un poco saliendo del mundo ya del derecho ¿qué nos podrías contar respecto a otros intereses hobbies pasiones más fuera del mundo del derecho ¿no? bueno quizás lo que yo les quiero compartir pensando en las mujeres abogadas es que a ver el tema de la maternidad que a veces me preguntan ¿no? o sea ¿cuánto cuánto puede eso tener un impacto en la vida laboral y sí claro tiene un impacto ¿no? mi experiencia es una experiencia en la que yo nunca tuve como una aspiración de bueno si llego a determinada voy a tener un hijo de todas maneras ¿no? yo me dediqué sobre todo a un desarrollo profesional y en determinado momento digamos con mi pareja asumimos la decisión conjunta de tener un hijo él estaba clarísimo que quería tenerlo yo también y entonces esta decisión nos permitió tener la posibilidad de organizarnos en función de eso ¿no? de decidir que yo iba a dejar de trabajar digamos el primer año dejé de trabajar algunos meses pero trabajé en general a medio tiempo los dos estábamos enamoradísimos de mi hijo y en el segundo año yo quería seguir trabajando a medio tiempo entonces ¿por qué abordó este tema? porque sí es un tema que para las mujeres es importante tomar la decisión y planificarse ¿no? porque son diversas las situaciones que uno enfrenta si es una maternidad joven si es una maternidad más tardía pero es muy importante poder conversarla ojalá se pudiese asumir siempre de a dos porque este es un tema que sí va a dedicar horas importantes digamos y que hay que hacerlo con esa decisión porque en esa situación tú ya no te lamentas porque lo querías porque lo decidiste porque lo planificaste porque hay un acuerdo y entonces no te vas a lamentar cuando no hay esa decisión la situación puede ser difícil y complicada y entonces hay que mirar cómo uno se organiza ¿no? entonces este es un tema que para las abogadas es un tema que hay que discutir que hay que hablar porque y los chicos también ¿no? porque es un proceso muy interesante muy importante que te da mucha felicidad pero que implica una dedicación de tiempo y que es lindo y que te va a dar gratificación y que por lo mismo mi consejo es planifíquenlo para que nunca sientan o lamenten que no pudieron viajar o no pudieron estudiar porque hay alternativas ahora más que nunca para poder hacerlo de una manera en la que nos podemos organizar claro claro este de acuerdo Marcela bueno pensaba un poco también en los retos de la de la profesión legal ¿no? en términos también de igualdad de género ¿no? este que me parece que también hay varias transformaciones pendientes ¿no? este bueno no solo en la profesión legal ¿no? en general ¿no? este esta idea de bueno que se ha avanzado mucho pero todavía quedaba ¿no? un camino para andar ¿no? sí y el camino para andar yo diría y ahí les quiero hablar a mis jóvenes colegas los hombres tienen un camino digamos para andar las mujeres hemos andado bastante y los chicos nos tienen que acompañar en este en este camino y yo creo que hay retos importantes que ustedes se tienen que poner para poder continuar de a dos que es lindo pero que yo siento que hay que trabajar mucho con los chicos para que sientan que esto es un trabajo de a dos las mujeres todavía tenemos retos sin duda pero solas no lo vamos a resolver eso se resuelve de a dos si bueno yo ahorita tengo mi hijito de cinco meses y uno lo vive en carne propia la necesidad también de construir algunas pautas que ya están como un cableado ahí que hay que entrar con reflexión y con autoconocimiento digamos para replantear cosas que hemos de repente aprendido y no deberían ser y que salen en automático además yo les he dado mi propio testimonio te sale en automático entonces tienes que replantearlo y esto es una cuestión de voluntad de ejercicio pero que se puede hacer de acuerdo bueno muchísimas gracias Marcela me gustaría mucho poder seguir conversando pero ya por los temas de tiempo del programa tenemos que concluir ojalá tengamos una nueva ocasión bueno para vernos presencialmente ojalá que más o menos pronto pueda ocurrir eso y bueno para poder seguir compartiendo también tus vivencias con los estudiantes con los estudiantes que me parece que van a valorar mucho ver esta entrevista bueno gracias por la oportunidad más bien espero que haya sido la expectativa que ustedes tenían por mí encantada de dialogar siempre de estos temas que creo que son muy valiosos para el desarrollo profesional excelente Marcela muchísimas gracias estamos en contacto y bueno gracias a todos a todas por haber estado con nosotros y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.